saludos y bienvenidos mi nombre es Raquel este es el arte de uñas en el que vamos a estar trabajando ahora empecemos para el primer diseño empecé por aplicarme un esmalte en color azul ahora estoy utilizando un color beige y nada más estoy pintando una línea gruesa en el centro de mi uña y no es una línea nítida tampoco una vez que todo secó por completo estoy entrando con un esmalte en color morado y nada más haciendo manchitas en los rincones de las líneas blancas de los lados y también voy a entrar con un color azul en un tono mediano y nada más remarcando las áreas de afuera de la línea beige ahora con un esmalte en color azul en un tono bajito también estoy nada más rellenando ciertas áreas voy a entrar con un esmalte en color turquesa y nada más estoy aplicándolo sobre el esmalte en color azul más oscuro y ahora entre medio del diseño voy a estar aplicando unos brillos en color cobre una vez que todo haya secado por completo estoy entrando en la parte del centro donde originalmente había pintado con el color beige y estoy haciendo manchas en color café que van a ser mis manchas de leopardo y están bastantito grandes ahora voy a entrar con un color negro junto con mi pincel para detallar y nada más voy a estar delineando los alrededores de mis manchas cafés pero no un delineado todo alrededor nada más ciertas áreas y quiero que cada una esté diferente entre medio de mi patrón leopardo voy a estar pintando manchitas en color negro ahora no muchas nada más unas poquitas este paso que sigue es opcional estoy utilizando brillos en color azul y nada más los estoy aplicando también entre medio del patrón leopardo al azar para finalizar con este primer diseño nada más aplíquense su capa de brillo esto ayudará también a que queden bien planitos los brillos y eso es todo ahora vamos a movernos al diseño que sigue este diseño también lo empecé por aplicarme el esmalte en color azul y estoy nada más corriendo un esmalte claro en el centro de la uña para que se haga pegustiosa la superficie y así puedo aplicarme tres cristales y los estoy aplicando verticalmente uno debajo del otro ahora me voy a estar aplicando balines en color plateado y nada más estoy aplicándome cuatro en cada uno de los cristalitos uno en cada rincón y voy a hacer exactamente la misma cosa con mis tres cristales para que se vea uniforme el diseño para finalizar con este segundo diseño me estoy aplicando una capa superior clara para que queden bien pegaditas las piedritas me gusta utilizar una capa superior con una consistencia gruesa para que de esta manera no se me vayan a caer fácilmente las decoraciones y eso es todo así es como van a lograr este diseño de arte de uñas espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les guste este diseño muchas gracias cuídense mucho y nos vemos para la próxima adiós y